Música Bueno, ya casi podemos cantar, ya vienen los Reyes Magos porque están aquí y bueno, preparados para hacer un recorrido como cada año y bueno, en coches espectaculares, ¿no? Como se merecen los Reyes y en estos coches y además que es un clásico todo esto. Pues muy bien, hemos bajado a las ocho y media aproximadamente de ronda para llegar aquí a las diez, que hemos llegado a las diez, preparando ya para salir a dar la vuelta con los Reyes, a ver si Dios nos abre ya ventanas y puertas y todo eso, que vayamos viendo ya más claridad de la que estamos viendo, ¿no? Y en fin, hacer disfrutar un poquito como cada año, que son muchos los que se han hecho ya y los que quedarán, si Dios quiere, de venir a hacer esta cosa tan bonita, aquí en San Pedro, Alcántara, Marbella y esta zona. Bueno, ¿quién va a ir en este coche, en este Ford maravilloso que conservas, que es una maravilla? Pues la verdad es que todavía no sé el rey que se montará, porque todavía no lo tenemos decidido, no sé cuál será de ellos, pero me da igual, uno de los tres y a pasar lo mejor posible, hacer un recorrido organizado, por supuesto, con la policía por motivo de contagio y demás, pues bueno, no tenemos paradas prácticamente, lo que vamos a hacer es un poco de recorrido, diremos para que los vean y demás, pero sin pararnos en ningún lado ni nada, por motivo de lo que tenemos encima, que es lo que hay que respetar y saberlo respetar para que así nos respeten y lo hagamos las cosas como hay que hacerlas, por el bien de todos. Yocadio, ¿eres más de Merchó, Gaspa o Bartasar? Porque siempre ahí dentro de nosotros hay un niño y siempre vamos a pedir a los reyes, pero siempre habrá uno preferido, ¿no? Sí, siempre de Gaspa, me ha gustado siempre, desde pequeño me acuerdo que siempre a mis padres le decían a papá, yo Gaspa me gusta mucho y tal y cual, bueno, es uno de los reyes que más me gusta, bueno, me gustan todos, pero la verdad que siempre es el que más ha amazonado, siempre, he tenido siempre los tiempos de vocación por él, ¿no? ¿Qué le pide eso este año? Bueno, yo siempre lo que le pedía, de verdad, y eso lo sabemos, que es lo que pedimos casi todo el mundo, de primero este año no necesitamos nada, lo que necesitamos es salud para todo el mundo, y que se quite lo que tenemos encima, para poder seguir viviendo esta vida tan bonita que tenemos, lo que pasa es que, bueno, no ha venido esta epidemia, que esperemos que se vaya lo más pronto posible, para poder seguir disfrutando de las personas que somos humanas, que nos queremos, nos apreciamos y es como debe ser, ¿no? Que no somos animales, somos personas y las cuales nos tenemos mucho aprecio unos a otros y esto es lo que estamos esperando. ¿Para qué más regalo que ese? Lo demás, bueno, todo lo que venga bien, pero ese es el regalo más grande que he pedido ahora mismo a los reyes. Claro, bueno, tienes un negocio muy bonito aquí en Marbella y en Ronda, y me imagino que habéis también echado de falta ese turismo, ¿no? Los extranjeros, ¿no? Ahí van muchos chinos también en Ronda y muchos extranjeros, lo habéis echado de menos, me imagino. Sí, la verdad, Ronda es una ciudad como Marbella y como todo esto turístico, ¿no? Pero en Ronda todavía vivimos más porque la costa del Sol es más estable, ¿no? Y Ronda es visitable. Entonces, hacer una visita, pues claro, Ronda nos ha caído en el comercio general, así que es verdad que ha bajado mucho. Estamos totalmente con el 50% de personas nacionales y estamos manteniendo lo mejor que podemos los negocios, pero con mucha crisis, mucho mal, pero todo general, restaurantes, tiendas, todo. Nuestras tiendas, bueno, funcionan porque tenemos una clientela bastante buena, pensamos de que, o procuramos de tener buen producto a buenos precios para que la gente pueda también consumir, ¿no? Y que pueden gozar de este manja que es el jamón también, ¿no? Que no es solamente, bueno, pues tenemos unos servicios especiales, lo mejor posible y así estamos dando el servicio tanto en Ronda como en Marbella. Y las tiendas que tenemos, bueno, pues con mis hijos, con mis mujeres y con todos los empleados que tenemos, pues todo va para adelante. Muy lento, pero bien, bien. Pues de verdad que se cumplan los deseos, que lo merece toda la familia. Feliz año Bernardino y vamos a saludar a Bernardino ahora que está aquí al lado, que estamos viendo cómo está reparando los coches, todo lo está viendo al día y también, pues, feliz viaje de regreso a nuestra Ronda. Muchas gracias Locadio, Corbacho, que eres siempre una persona encantadora y tu familia también, así que muchas gracias por la tienda. Gracias a ustedes y que os paséis muy bien y además que tú eres una rondeña también muy querida por nosotros. Gracias, gracias. Bueno, vamos también con otros paisanos, Bernardino. Ellos han venido de Ronda como Leocadio y, bueno, pues han hecho un viaje estupendo porque mira que sol, aunque hay algunas nubes, pero el sol va acompañado y para ahí, descapotado, y los reyes se lo van a pasar muy bien y los niños que lo vean y todo el mundo en las calles, ¿no? Un año más. ¿Cuántos años ya lleváis haciendo el recorrido, Bernardino? Yo creo que son cinco años ya. ¿Cinco años ya? Mi mal no recuerdo, cinco. Y ya los reyes empiezan cada año, ¿ya no quieren hacer otra cosa? No. Ni globo, ni barco, no. Los coches clásicos. ¿En qué coche va ahí? No sé qué reyes, Berchow, Capó, Bartasá, pero qué coche. Pues este es un stay austriaco del año 1920. Y todos los años lo traigo porque esta fiesta requiere un descapotable para llevar a los reyes, claro. Y entonces por eso traemos esto, ¿no? Y está fenomenal, ¿no? Fenomenal. Y bueno, el recorrido va a ser por San Pedro Alcántara. Este año me habían dicho que va a ser un poquito más corto, cuatro años, por... No lo sé, no me lo han dicho, pero vamos, será... Nos va a ir cortado por la policía, está la policía nacional, por la policía local y... Que no vamos a parar en ningún lado. Tengo entendido que no vamos a parar. Con otros años que está parado en las pandemias, con los niños, este año no va a ser posible por la pandemia. ¿Y qué le pide a los reyes, Bernardino? Bueno, pues yo creo que todo el mundo, la salud, la vacuna, y que esto se pase pronto y que olvidemos el año pasado. O por lo menos que este año sea como lo anterior a todo esto. Bueno, ¿recuerdas algún regalo que te hayas hecho durante tu infancia, que hayas recordado toda tu vida? ¿Cuál fue el primer regalo que recuerdas? Yo siempre me acuerdo de los camioncitos que me regalaban, porque lo mío siempre han sido los coches. Camioncitos, coches y cosas de esas. Eso es lo que digo, o bicicletas. Es que eres un genio. Además, arregla los coches, que parece que saca la varita mágica y no hay problema que se te resista, ¿eh? Más trabajo dan, más trabajo dan. Muchas gracias, reyes, y feliz año. Igualmente. Que vaya todo muy bien. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, aquí el Club Los Estufitas, de San Pedro, Alcántara, y vamos ahora con el presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Aquí estamos, a ver si salimos ahí con los Reyes Magos. Bueno, cuéntame, porque este año es la primera vez que salimos con los coches. Es una combinación, coches clásicos, coches históricos y motos, ¿no? Exacto. Este año, pues, vamos a hacer un proyecto nuevo que nos han incorporado con los coches clásicos, a salir con los Reyes Magos. Y, aparte, pues, de este evento que hacemos, pues, también hemos sido en la pandemia. Hemos estado haciendo obras sociales, ayudando en Cáritas, en la World Kitchen World, de aquí, que estuvieron repartiendo alimentos. Y, por lo pronto, bien, bien. Colaborando con el pueblo. Bueno, eso ya va, ahí está. Y vaya, vaya, qué bonito el club que tenéis. ¿Cuántos son los componentes? ¿Cuántos son los componentes? Componente, habemos, en San Pedro, en total, unos 50. Bueno, San Pedro, hay gente de Estepona, gente de Coín, gente de Marbella, o sea, sé, que habemos gente de varios puntos de aquí, de la costa. ¿Y qué motos traes? Cuéntanos un poquito, porque tenemos motos espectaculares. Sí, sí, pues, mira, tenemos motos de los compañeros, como son Ducati, traemos Ducati, motos Kawasaki, motos traídas de hace viajes, motos de paseo, un popurri de todo. Bueno, qué maravilla, ¿qué le has pedido a los Reyes? Pues yo, sobre todo este año, le hemos pedido salud, que es lo más importante, con lo que está cayendo. Salud y trabajo, porque la cosa está malamente y más que se ve. Es lo único que le pedimos. ¿Recuerdas cuando eras pequeño algún juguete y lo que te hayan traído, lo recuerdas con especial cariño? Sí. ¿Cuántos juguetes que te trajeron que siempre lo has mantenido en tu mente? Pues mira, como mi padre era taxista, yo me acuerdo que mi padre, cuando era pequeño, me regaló una vez un taxi a escala pequeñito, y eso siempre se me quedará. Sí, sí, porque era el típico coche antiguo de taxi, y todavía lo tengo en la colección, que tengo una colección de coches y de motos. Pues enhorabuena. Gracias a ustedes. Y muchas gracias por atendernos, y que el año sea fantástico también para vosotros. Gracias. Gracias igualmente para todo el mundo y para toda la gente. Bueno, pues vamos a hablar también con el señor Romero, Pepe Romero, que también va a llevar a uno de los Reyes en su coche. Es un coche muy bonito. Hace ya cinco años que yo vaya haciendo este recorrido para Reyes, ¿no, Pepe? Este año es un recorrido más especial. Como no hay, no podemos parar a ningún lado ni nada, pues hacemos Nueva Andalucía, Puerto Banu, o sea, hacemos el ángel, hacemos un montón de cosas. ¿Por qué se ha parado en las pandillas, se ha dado... Aquí vamos para Cortijo Blanco, entramos por el hotel Guadalpín, Banu, subimos, y vamos al Puerto Banu. Y ya del puerto arrancamos todos los recorridos. Un par de horas... Más, más. Vemos la llegada aquí, la tenemos sobre las tres, más o menos, dos y media, tres. Un recorrido, ¿no? Y este año los caramelos, que otros años se daban, tampoco hay caramelos. Ya había mucha policía, pero caramelos no. Bueno, es verdad, así luego los dentistas van a trabajar menos este año. Pepe, pues, ¿qué le has pedido a los reyes ya este año? Salud. Salud, salud. Salud para la familia, para todo el mundo, y para todo el mundo, salud es lo importante. Muchas gracias por organizar esto, muchas gracias por todo, y de verdad, ¡Feliz Reyes! Voy a arrancar, que nos podemos ya. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos... Bueno, Javier, ¿ya han llegado los Reyes Magos aquí a San Pedro? Han llegado los Reyes Magos, lo estamos recibiendo como no podía ser, por parte del Tente Alcalde y el resto de concejales de San Pedro Alcántara, y nada, y ahora vamos a recorrer las principales calles, tanto de Nueva Andalucía, Puerto Banu y San Pedro, para que realmente vayan viendo ya a los niños y preparándose para el día grande, que es mañana por la noche. Y, lógicamente, invitar a todos los vecinos de San Pedro, a las familias, a sus niños, a acudir a la cabalgata estática, que se va a realizar desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, mañana día 5. Y, sobre todo, lo más importante, el intentar transmitir ilusión, mucha ilusión, por las calles de San Pedro Alcántara y pedirle a los Reyes Magos, aparte de los objetos materiales, de los regalos, de los juguetes, fundamentalmente mucha salud y un poquito de trabajo para el 2021. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver que nos hable, Betón, a favor, al Tazá, a sus majestades, que ya están aquí. Buenos días, aquí acabamos de llegar del oriente. Muy bien, muy bien. Mucho frío. Mucho frío, ¿no? Bueno, ¿qué han pedido los niños este año? Los niños, muchos regalitos y salud, sobre todo salud este año. Sí, mucha salud, es verdad, que eso es lo más importante. Pero bueno, los niños también saben el clásico de la bicicleta, de la playstation, ¿no? Bicicleta, playstation, todos lo han pedido. Balones, juguetes, de todo un poco. Vale, pues ha sido bueno los niños. Sí. Ha sido bueno, muy bueno. Ha sido bueno, ¿no? Hay algunos que tenemos ahí, pero bueno. Sí, algunos, pero bueno. Bueno, echaremos carbón, aquí nos da bueno carbón. A mí Marta Sá, Marta Sá, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal el viaje? Bien, bien, bien. Llegando para dar un regalito a los niños, que se han comportado muy bien este año, a ver cómo se comporta el día. Bueno, pues muchas gracias. Ahí se le... Muchas ilusiones, muchas cosas buenas este año, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, sus majestades. La foto, la foto. La foto, la foto, la foto. La foto, la foto, la foto, la foto. La foto, la foto, la foto, la foto. La foto, la foto, la foto. ¡Gracias!